all right vamos a comenzar mis queridísimos traders bienvenidos bien hallados a una edición más de la tarde del día de hoy 19 de agosto 2020 mi nombre es carlos valverde trader y analista de mercados financieros colaborador con tick mil por supuesto el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación por favor si es posible lo primero que voy a hacer es compartir la publicación para que vayan entrando más personas esto siempre es importante os animo a que compartáis nunca se sabe quién puede tener un interés por el trading en vuestra red de contactos siempre hay gente que no imagináis que tienen un interés no en el trading entonces lo primero es compartir yo voy a compartir en mi muro listo yo ya he compartido la publicación voy a leer el aviso legal y de riesgo porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto no es adecuado para todo el mundo sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos económicos jurídicos u otros que puede haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional hola 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 mis queridísimos traders vamos a comenzar darme un segundito perfecto muy buenas a todos hola luís hola quiero buenos días crea quiero un polo por fa jaja este polo es que mola un montonazo es muy muy guapo este polo con las velitas con las velas subiendo y bajando la verdad es que es un polo muy muy bonito fernando pronto podemos hacer haremos una competición probablemente ok hola gustavo buenos días hola pablo hola kenny hola alejandro excelente día casimiro hola diego denis louis william kiko udiel mariño adolfo hendrix abraham buen día mariño buen día carlitos esperando para aprender del mejor muchas gracias mariño un abrazo fuerte hola hendrix andrés alex andrés bienvenidos chicos y chicas vamos allá vamos allá y vamos a empezar directamente con el oro sí 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 qué está pasando con el oro bien espero que estéis teniendo un buen día como siempre y vamos a ver un momentito del oro porque el petróleo porque el petróleo es que ni se ha movido no all right oro cuatro horas qué pasa aquí jaja dice fernando sí por favor necesito un polo para lucirla aquí en méxico tiempo al tiempo paciencia hola eddie bienvenido cristian bienvenido también qué está pasando aquí ahora hola noe what is going on qué está pasando chicos alguien ha visto el café y mercados de esta mañana cuál es mi opinión cuál es mi visión lo sabéis mejor que yo casi tengo algún trade si tengo un trade que 3d es qué niveles son importantes a ver tengo aquí el café ni yo a vuestra salud después de la comida me cargo todo el estudio vamos a ver venga quiero ver los mensajes quiero oíros luis luis bien 1 994 muy bien 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 william bien hola diego muy buen día 1.994 no no hablo del del año hablo del precio 1.994 dólares por onza hay que entender también que esto es un producto que se compra y se vende o sea con con físico quiero decir con entrega física vale bien venta por debajo del 2000 no es igual pero bueno está el 2000 ahí también cerca tengo algún trade entonces o no hola mariu hola rafael tengo algún trade aquí si tengo algún trade que 3d es y donde bien daniel hola buenas venta en el oro en el 1 988 ese eres tú o yo sería la operación que esperabas ayer charly puede que sí puede que no quiero haceros un poco tenerlos un poquito ahí en vilo con la duda vamos a ver que tengo yo aquí si tienes el trade un corto en este caso el polo va para fernando aquí es que se me ha colado unas el límite ahora cuando estaba escribiendo una venta pillín hay pillín pillín un pablo acertado el precio un 1990 compartan para evitar que compren motos estando aquí gratis y con mucho nivel gracias tocayo carlos un verdadero placer compartir exacto para que la gente despierte al menos en el sentido de que no es que haya un secreto mágico ni que tengamos aquí la llave mágica ni nada simplemente que es una manera de cómo se hacen las cosas de aprender de trabajar cómo se hacen las cosas así que te agradezco mucho que compartas carlos que ni un corto abajo del fibo 38 estoy en venta vendido la verdad que pablo que ha clavado el precio 1990 luis perdón luis polera para luis y polera para también para para fernando que ha sido el primero en sacar ahí él un poco la zona ayer tenía varios trades gustavo es cierto en esta zona pude cerrar algún trozo cerré alguna parte en beneficio siempre me gusta cobrar algo vendí un poquito más aquí pero ajuste los stops y saqué toda la pérdida aquí ya después y me olvidé dije vale más o menos acabé prácticamente plano incluso pagando un poco porque no cerré yo creo que acabé directamente plano o a lo mejor pagando no me no me importa pero la cuestión es que yo tengo esa condición y si la condición se vuelve a dar sobre todo porque en cierto momento ayer sí que llegué a ver sí que llegué a ver aquí cierta espantada en cierto momento ayer en esta caída entonces hoy es posible que repita el comportamiento la verdad no nos vamos a engañar es posible que repita el comportamiento que la espantada sea realmente grande y nos lleve hasta el siguiente hasta el siguiente soporte fuerte que el siguiente soporte fuerte donde está para mí en el oro el siguiente soporte fuerte se encuentra en la zona del 1943 vale yo estoy vendido voy a poner mi take profit ahí en el 1945 en realidad fijaros el riesgo-beneficio que estoy manejando aquí ojo con el australiano que esto también en principio es un retroceso una oportunidad de comprarlo más barato aunque en este caso por la hora del día yo me esperaré voy a esperarme un poquito no me gusta mucho esta hora esta hora del día no es la mejor para mí pero me voy a esperar además lo que quería enseñar simplemente luego miro las divisas chicos primero tengo que mirar tengo que mirar primero los metales y las commodities no estoy inventando las yen todavía alejandro quiero entrar en más arriba no estoy en venta todavía no lo que os quería enseñar es fijaros el riesgo-beneficio que tengo yo aquí simplemente que os fijéis en esto vale esto es fundamental aunque yo ayer a lo mejor saque un poquito de beneficio y luego tenga una pequeña pérdida arriba es decir casi a cabo plano es como bueno pues lo de ayer no me dio nada de pérdida tampoco grande ni de ganancia grande pero hoy cuando consigan por fin la idea digamos de venta del oro por debajo del 94 cuando consiga que mi precio salga aquí y haga un riesgo-beneficio de cuánto es esto tengo aquí como 440 pips con 80 puntos no entonces es pues un 5 a 1 más o menos más o menos no entonces con que yo saque este trade tengo para perder más de 5 vale más de 5 operaciones no entonces estoy enseñando simplemente el riesgo-beneficio que eso es muy importante la relación entre de stop loss y el take profit y eso es más si uno a 5 1 a 6 más o menos aproximadamente eso es muy importante que lo tengáis en cuenta ahora claro qué pasa la psicología en este momento pues puede podría empezar a pues hoy porque no cierras no digo a mí no me pasa obviamente te puede pasar pero si os pasa esto no hay pues es que ya estáis pensando en los puntos que lleváis podría cerrar ahora a ver si se va a dar la vuelta yo voy a aguantar o sea es decir es importante en esos momentos podéis cerrar un trozo a lo mejor cerrar una parte cobrar un trozo pero es muy interesante que tengáis la paciencia de poderlo dejar porque más veces de lo que pensamos el precio luego va a nuestro favor mucho más de lo que pensamos no entonces puede ser hoy este trade puede que no desde luego que a mí me gusta para venta ahora vamos a hacer el análisis primero en diario un momento quito mi trade hola david hola david hola bryan hola chema buenos días maestro daniel dice 19 1 9 8 8 es lo que tiene tú perdona y mirarlas para un yen dólar yen venta edil yo estoy dentro del australiano en venta hola carlos tocayo muy buenas tardes nos saluda carlos desde pontevedra hola hola edgar saludos por qué no estoy yo en el osi dólar en realidad que me gusta más para venta pero si nos damos cuenta ahora es decir en compra para que no os liéis hoy sí que está viendo la espantada parece hoy sí que está siendo bastante además si os dais cuenta los máximos descendentes bueno cuando no sepáis lo que estoy mirando mirar arriba al dólar vale Pedro un saludo hola ángel un saludo también para vos bienvenidos lo que se estaba explicando es que el australiano y el oro tienen cierta correlación vale entonces ahora pues aunque el australiano está mucho más fuerte desde mi punto de vista yo estoy vendido oro contra dólar me gustaría a lo mejor vender osi dólar pero no voy a comprar osi dólar cuando estoy vendido el oro porque porque entonces tendría una un trade cruzado de acuerdo estaría teniendo un trito una especie de trade cruzado vale se comprende o no por eso si quiero hacer algo en el osi será en venta para que vaya a la vez que el oro caesar buen día bendiciones muchas gracias vale vale alfredo buen training carlos un abrazo tío gracias alfredo un abrazo fuerte chema fíjate en el franco suizo contra el yen yo entré aprovechando un retroceso de fibo en m15 sigo claro chema eso es lo bueno que tiene el fibo que se puede entrar con un stop loss pequeñito pequeñito y luego dejarlo correr que vaya eso como un tiro el kiwi está débil el kiwi está débil 17 del 8 entiendo que entraste aquí en 15 minutos por esta zona todavía sigues dentro a disfrutar a disfrutar que ya no se te convierta en un trito obviamente perdedor ojo eh chema vale como ves la libra dólar voy a terminar con los metales y ya os comento vale el lorito el lorito 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 está empezando a tener algo de espantada moraleja yo esta subida esta caída digamos no me la creo del todo tiene está de hecho poniendo cierto peligro hay cierta peligrosidad aquí porque tenemos el primer aviso de que puede haber un posible cambio de tendencia en 4 horas si lo he localizado la entrada más o menos chema lo único que sepa no está muy limpio no esperes que se mueva tan limpio como otros pares quizás volviendo al oro que es lo que quiero hacer y terminar antes de ponerme con otra cosa a ver si me decís que está en zona interesante la libra lo que pasa es que el dólar hoy vamos a ver dólar index quiero ver un momento cómo está el dólar index veis que está empezando a tener algo de fuerza el índice del dólar era normal también que hiciera algo de retroceso no entonces estoy buscando el dólar index tiene una cosa interesante aquí el dólar index que os quiero enseñar esto es el índice del dólar esto está comparando el dólar contra la mayoría de monedas importantes haciendo un índice una cesta no cuando rompe el mínimo anterior esto es diario gráfico diario cuando el precio rompe el mínimo anterior justo y se pone por debajo luego luego qué pasa que ahora está justo testeando testeando el 92 55 vale está justo testeando ese soporte esto es que mira que tiene tonterías para dibujar esta plataforma pero bueno si alguien le vale oye bien mira que tiene esto tonterías vale entonces 9255 si supera otra vez ahora si lo supera al alza podría ser incluso una señal de compra del dólar no entonces yo ahora voy a tener mucho cuidado porque estoy comprado dólar al haber vendido el oro es como si también es decir estoy largo dólar no he vendido oro y estoy comprado dólar entonces por eso en las entradas ahora el libra dólar o si dólar hoy y además la libra dólar está por debajo del 132 lo he dicho esta mañana de hecho digo como el 132 caiga es una señal de venta más o menos clara porque es una rotura falsa del máximo anterior del 132 en principio y además además que si vemos el precio hoy en intradía de la libra ya ha sido incapaz de hacer un nuevo máximo parece que hay velocidad bajista incluso se podría decir que hay una tendencia hay una entrada bajista de fibo por eso me voy a esperar me gusta para la compra a largo plazo la tendencia sigue siendo alcista a largo plazo libra dólar euro dólar pero hoy voy a tener bastante cuidado en caso de querer comprar aquí gustavo lo dicho es que además sí sé que no todo el mundo está en directo sé que mucha gente lo ven diferido después pero si os acordáis hoy os acordáis hoy que he dicho esta mañana en la libra dólar he dicho que es posible que haga una rotura falsa del 132 y se ponga bajista es justo lo que está haciendo ahora por lo tanto yo de momento desde luego y ahora mismo no digo que vaya no 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 pueda darse la vuelta para arriba no pero yo no voy a entrar hasta que no rompa el 132 de nuevo estoy bajista de momento hoy en la libra dólar lo mismo en el euro dólar vale está siendo incapaz de hacer un nuevo máximo estamos por debajo del 19 mientras el precio siga por debajo del 1 19 para mí todavía las compras en el euro no están no están tan lindas me gustaría comprarlo pero en otro lugar 1860 por ejemplo gracias gustavo está correcta tu entrada y además que se va a favor de tendencia y lo bueno de comprar también aquí pues que tienes un soporte cerca y fernando y puedes entrar con un stop pequeño porque dice fernando yo compré comprado en el soporte tal entonces puedes entrar con un stop loss bastante pequeño y eso está bien vamos a ver qué pasa la tendencia es bajista la del dólar entonces me enamoré del fibo master claro normal nos pasa a todos en gustavo como para no enamorarse como para no amigo mateo una preguntita master cuál es el atajo del teclado para borrar rápidamente todos los objetos del gráfico yo tengo un script que me lo me lo hace solo pero bueno supongamos que ya casi no ni lo uso porque he encontrado una manera que es mucho mejor la verdad supongamos que llenamos el gráfico de historias líneas de tendencia cuadrados no sé qué mil historias soporte y resistencia lo que sea para ti mateo y para el resto lo único que voy a hacer es coger la tecla de borrar vale la tecla de borrar ok está claro no backspace o que en español no sé ni cómo se llama no es el tabulador la tecla de vamos de borrar backspace coges la tecla de borrar haces clic en el gráfico primero dejas pulsada la tecla y mira lo que pasa magia desaparece todo que te has equivocado control z control x no ya no funciona es al revés perdonad que me he equivocado no no funciona aquí lo que se hace con esto es que se está borrando cada vez pues la última cosa que has puesto con el backspace supongamos que me equivoco en esta y simplemente me he equivocado en la línea de abajo y le doy una vez al backspace y me la borra si le doy otra vez me borra el siguiente y el siguiente y el siguiente si lo dejo pulsado me lo borra todo vale retroceso vale justo se llama retroceso curioso hola franco buenos días volvemos al oro rápidamente a ver si espantada o no que parece que lo está haciendo yo de momento hoy no de nada mateo retroceso la tecla retroceso que me hace gracia backspace que justo se llama retroceso no vale me parece bien chicos o sea incluso para scalpo que haga un retroceso aquí yo trabajo de digamos a la hora de operar de una manera si el precio está por debajo del 32 yo no quiero comprar de momento no significa nada no os asustéis no cerréis porque yo diga no sé qué lo que yo diga no importa o sea podéis tenerlo en cuenta mirar las cosas que analizo ser observadores tenerlo claro pero lo que yo diga no importa lo importante es vuestro plan vuestro sistema y vuestro control del riesgo vale me parece correcta la entrada ha caído un tiempo y puede hacer un retroceso de hecho es un trade también bastante clásico cuando rompe un número redondo que muchas veces lo suele volver a testear suele volver a testearlo vale es una estrategia que os enseñe en su día también números redondos cuando lo rompe y se aleja 15 20 pips entrar en contra para que toque otra vez el 32 en este caso puede ser factible os deseo mucha suerte y lo que le decía también a luis es que yo comprar ahora kiwi dólar que no lo veo para nada tan fuerte por ejemplo el kiwi dólar lo veo más débil que los y dólar fíjate los y dólar si me dices australiano te digo todavía me gusta un fivo más abajo un fivo grande todavía te digo vale pero la zona del 72 por ejemplo en el os y dólar pero el kiwi dólar hoy justo que está fuerte el dólar yo personalmente no lo voy a tomar pero si está en tu plan luis adelante 0.66 hay un soporte magnífico y puedes entrar con un stop pequeño que al final es siempre lo que yo busco riesgo limitado ganancias posible y posibilidad de que haya buenas ganancias y un riesgo limitadito sí señor joan lo voy a mirar un momento porque ya estoy medio terminando estoy dice mira que las tres últimas velas de en qué marco temporal porque claro en una hora has dicho perdona las tres últimas velas en este marco temporal 17 16 y 15 17 16 y 15 exacto sí sí justo además son prácticamente iguales con la diferencia de que aquí hay una mecha bastante grande que dejó ayer y hoy tiene un cuerpo sólido creo que hay una diferencia notable no en este caso hay una diferencia bastante notable entre una vela y otra han sucedido a la misma hora las dos son bajistas una tiene una mecha gigante otra no tiene mecha prácticamente es mucho más bajista de hecho se está alejando más ha caído más que el día anterior por lo tanto para mí esto es otra zona otra oportunidad de venta de hecho de nada luis vale seguimos entonces lo que es el oro como sabéis a largo plazo obviamente la tendencia está alcista bastante fuerte la tendencia pero yo esta vela digamos este comportamiento que tuvo esta caída como ha estado muy burbuja pues todavía quizás pueda continuar la caída no me la creo del todo que haya parado ya este segundo retroceso lo veo sin nos a este este impulso al alza no lo veo con mucha fuerza de hecho no ha sido capaz ni de romper el máximo anterior por lo tanto siempre que se mantenga por debajo del 1 994 estoy bajista pero con cuidado porque el 1920 le da un soporte fuerte y le da la tendencia alcista entonces hasta que no rompa el 1920 todavía a la baja tendría que tener cuidado vale porque sigue habiendo puede haber bastante fuerza también por aquí puede haber fuerza vale ok en el oro no digo que haya cambiado la tendencia ni mucho menos todavía vale atentos lo que pasa que esto no me convence o sea este empujón arriba aquí esto no no se equipara a esta bajada esta bajada ha sido mucho más fuerte que esta subidita que apenas ha tenido fuerza no entonces es posible que me espere otro puede haber otro movimiento similar al que hubo otra espantada sobre todo si cae el 1920 vale ser conscientes la plata sin embargo fijaros qué diferencia o sea una diferencia pero fundamental la plata está cayendo nada prácticamente y el oro sí que está cayendo algo más sólido entonces si quiero vender metales oro si quiero comprar metales plata sencillo no voy a entrar en comprar la plata obviamente pero voy a estar atento al 27 40 si lo supera lanza otra vez sería alcista de nuevo para mí de momento estoy expectante y neutral en la plata no voy a tocar nada volviendo las divisas tienen pinta de que hoy el dólar está fuerte familia no quiero asustaros mantener el stop apretadito mantener todo bien controlado y ya está vale miramos el petróleo es muy rápido y pasamos a las divisas claro fernando a ver eso es complicadísimo hacerlo en un poco tiempo vale dice quiero desarrollar ese ojo clínico que tienes lo que tienes que hacer entonces es estar aquí conmigo muchas horas y lo desarrollará súper rápido porque yo sólo no es que haga el análisis sino que voy contando todo el rato lo que veo lo que estoy pensando lo que opino lo que hay lo que me hace ver el gráfico lo que me hace interpretar qué interpreto de la acción porque he visto muchos analistas últimamente pocos pero bueno gente que analiza bien pero es así bueno voy a hacer el análisis hace así se pone se tira 10 minutos te lo analiza y luego ya te dice bueno pues hay un soporte aquí una resistencia no cuéntame un poquito lo que ves vete contándome por qué pones el este ese nivel ahí qué comportamiento vale entender eso no el comportamiento que hay para desarrollar ese ojo clínico lo único que tienes que hacer es dedicarle 10.000 horas a un gráfico ya está los gráficos estando aquí conmigo fernando a lo mejor tardas la mitad vale all right lo desarrollarás no te preocupes el ratio silver gold estaba muy alto carlos estoy contigo de acuerdo y tiene que otra vez el ratio de cuántas onzas de plata necesitas para comprar una de oro en este caso estaba casi 100 a 1 no 27 y el oro está casi 2.000 pues bueno no son como 60 más o menos no pero bueno que se tiene que igualar eso es importante yo creo que ver el análisis de cómo lo hago como hace cómo hago yo el análisis porque lo voy explicando y ya dejo ese tema creo que eso os va a ayudar o sea creo que eso es súper de valor que cuando yo lo veo a veces digo pero porque explicaré tantas cosas me estoy porque me porque gasto tiempo explicando un soporte y creo que ahí está el valor no no tanto en el análisis sino en explicar lo que veo cómo interpretarlo porque uno te pone un soporte y resistencia pero no lo interpreta hay que interpretarlo explicar lo que estoy viendo ok es un verdadero placer chicos y chicas vamos a concentrarnos x ti en tic mil es el petróleo el wti es como el wti el west texas este se extrae de la zona en eeuu el brent se extrae en europa hoy tenemos reuniones de la opep organización de productores de países productores y exportadores de petróleo vamos a ver lo que ha dicho el ministro de energía de arabia saudita veo una mejora significativa en los fundamentales del mercado de petróleo el ministro de energía que también es príncipe abdul asís dijo y basándose en las proyecciones medias de diferentes instituciones y organizaciones está estimado que el mundo alcanzará una demanda de petróleo de 97 por ciento de la prepandemia en el tercer trimestre en el cuarto trimestre lo que es una gran recuperación de la que dice que entiendo que es 90 a 97 por ciento está diciendo que va a volver casi al cien por cien la demanda de petróleo en el último trimestre está siendo muy optimista desde mi punto de vista que más ha dicho la opep ha dicho también los miembros de la opep que las los cortes en la producción pueden extenderse hasta el 2022 porque porque esto es muy sencillo oferta y demanda si tú cortas la producción de un activo pues de una commodity de un activo de lo que sea va a subir el precio es algo lógico y han dicho también que los miembros deberían de no relajarse en los esfuerzos para mantener una producción pequeñita o con más digamos restringida no ha habido no se ha dicho mucha cosa más han salido los datos del petróleo también 163 vamos a ver el dato de los barriles de hoy del petróleo 1.6 millones de barriles menos perdón menos 1.6 millones peor de lo esperado aunque sigue siendo malo vale no se ha vendido tanto como se esperaba os voy a enseñar aquí el dato estaba viendo el calendario se ha vendido sí pero no se ha vendido tanto como se esperaba se esperaba que se vendieran que hubiera más digamos más venta no de barriles entonces esto es el stock en eeuu de las firmas de las firmas comerciales que tienen stock de petróleo y sólo ha disminuido en comparación a la semana anterior menos 1.6 millones se esperaba menos 2.9 es decir además se ve que cada vez aquí la demanda ha disminuido y se está vendiendo menos de acuerdo o sea que no es un buen dato también al ser verano es un verano que yo creo que hay menos viajes la gente está viajando en vacaciones de cercanía vacaciones locales no ha de largo las aerolíneas creo que están vacías los aviones vacíos entonces bueno hola marcus gracias david melisa gracias joan dice la narrativa del gráfico eso es así amigo en la narrativa como ves el franco suizo parece que estuvo sobrecomprado contra el dólar y el yen y en ambos pares se están rebotando en unos puntos importantes vamos a ver ahora gustavo parece que desde que desde que lo sigo como máster el trading se ha vuelto muy fácil su técnica es muy buena gracias gustavo un abrazo fuerte hola andrés edwin sabor yo carlos tocayo dice un año el congreso de eeuu hizo un estudio sobre el mercado de los futuros del club del crudo concluyeron que un 30 por ciento del precio es debido a la especulación del mercado dices que estamos pagando un sobrecoste del 30 por ciento por la especulación o que el precio se como se fija el precio del petróleo del petróleo está afectado un 30 por ciento por la especulación que no tengo muy claro eso o que si vale 100 si no hubiera especulación valdría 70 brian profe con cuánto capital es preferir empezar a operar y quedarse tranquilo en casa trabajando de esto gracias cuanto más capital mejor gracias más tranquilo vas a estar en teoría la cuestión es cuál es tu estilo de vida qué necesidades tienes quieres pagar una familia una casa una comida facturas claro es que o solo tienes que hacerte cargo de ti mismo tienes un negocio tienes gastos tienes deudas depende cada persona es única y así su situación entonces para ser sincero por ejemplo a mí la gente no yo quiero vivir de esto pues bueno cuánto quieres ganar al mes pues no sé mil euros no como un salario y cuánto dinero tienes mil euros que quieres doblar la cuenta todos los meses es muy difícil no entonces pues lo máximo posible que puedas de un dinero que no necesites si quieres ganar mil euros al mes con diez mil euros podrías hacer algo no y ya es un 10% mensual lo que quieres hacer entonces brian depende de tus objetivos de tu experiencia de los ahorros que tengas de tu dinero de tus gastos no te puedo dar una respuesta en piedra os recomiendo que empecéis despacito y que vayáis poco a poco la verdad no corráis en mi mi recomendación caesar carlitos que tan cierto es que en la medida de aumentar el lotaje en un trading se vuelve más interesante para el mercado para barrerlo pues es cierto porque somos parte del mercado entonces no es lo mismo alguien que opere un lote que alguien que opere diez mil lotes no es lo mismo no tiene nada que ver entonces va a ser mucho más importante va a afectar mucho más al mercado es un participante más grande el de mil diez mil que el de uno no simplemente pues vas a ser más visible te van a vas a poder te van a poder seguir quizás vale pero vamos que en el forex no vais a notar apenas la diferencia hasta que no pedéis muchos 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 lotes vais a seguir con una ejecución excelente y no vais a notar la diferencia petróleo está muy equilibrado el v del west texas mientras no salga del 43 30 al alza o rompa el 41 80 la baja estoy totalmente neutral y no tengo ninguna expectativa digamos increíble en el petróleo ninguna estoy muy tranquilo me gustaría verlo salir de esta zona hasta que no salga de ahí estoy neutral el petróleo mi idea de hecho es que me gustaría para ventas en un futuro pero claro como el dólar está tan débil no está apenas cayendo mucho es una zona importante en el west texas este 41 40 41 el 40 para si rompe ahí buscar buenas ventas a mí es una idea que si me gusta abraham si lo haces bien si me gusta ahora explico marcus saludos desde perú máster desayunando con la familia y con la tablet frente a mí escuchándolo un saludo marcus que aproveche el desayuno y un saludo a la familia también que tengan un maravilloso miércoles toda la familia amado da igual que sea un cfd cristiano que sea forex da igual es como sabemos si es un cfd dice esa pregunta bien interesante se podría mover el mercado siempre y cuando no sea un cfd da igual que sea cfd que sea spot que sea un futuro el mercado se puede mover y se va a mover con nuestras operaciones y con la de todos los traders que van a ir consumiendo la liquidez de oferta y demanda y así se va moviendo obviamente se va a mover da igual que sea un cfd que sea forex que sean futuro como sabemos si es un cfd cuando tú operas en con un broker en el caso de tic mil tú ves los productos y son cfd si son spot o sea que vamos se ve muy claro no ok se puede mover pero vas a necesitar digamos necesitarías muchísimo 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 capital muchísimo capital muchísimo entonces cristian eso que no te preocupe abraham dice charlie he pensado meter capital poco a poco a mi cuenta además de hacer trading crees que sea recomendable esa idea me gusta y yo es una idea que contemplo y incluso en alguna cuenta de largo plazo lo voy haciendo todos los meses designo un porcentaje de mi de mis ingresos o de mi de algún ingreso que tengo estable o de cualquier cosa o de mi trading para esa cuenta de más cuenta de ahorro por así decirlo voy ingresando una cantidad todos los meses y en esa cuenta hago trading de largo plazo y lo dejo ahí eso hazlo cuando veas que empiezas a ser consistente y empiezas a subir tu cuenta y empiezas a ganar es buena idea que puedas meter todos los meses un poquito poquito a poco y así ir aumentando el lotaje más más rápido lo que vas a hacer es que vas a adelantar el proceso del interés compuesto vas a adelantar el proceso del interés compuesto en tu cuenta vale habrán pero hazlo cuando veas que ya estás haciendo las cosas bien ok no voy a entrar ahí bryan yo doy esta respuesta y paso a las divisas un momento porque si no nos liamos ojo la barrida que está teniendo el oro que casi me hace take profit ya vamos a ver última pregunta un poco fuera del tema off topic casi que me está haciendo ya casi está cubriendo el take profit esto es súper 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 extraño como se ha cubierto esa zona del oro a esa velocidad carlos dice intenté encontrar el informe pero no fui capaz entiendo que si el precio de mercado es un 70 más 30 especulación se puede mover un 30 para los cargos real bueno carlos yo entiendo que los especuladores la intermediación al final los intermediarios de una manera controlada y no excesiva pues son son necesarios muchas veces porque porque son los que hacen también que el petróleo llegue a su lugar que los clientes los compradores y los vendedores se pongan en contacto que haya una logística un transporte y eso pues la intermediación y la especulación hace eso que el spread sea menor que haya más liquidez pero vale más caro entonces claro si no tienes que encargarte tú de todo y tú al productor traer el producto te lo va a vender más barato pero tienes que meterte en otras cosas que a lo mejor ni te interesan y ahí está la balanza y el equilibrio del libre mercado una de las cosas buenas del libre mercado y la intermediación es ese ajuste de precios y esa conectividad entre compradores y vendedores de cualquier producto que hay intermediarios que te lo llevan a la puerta de tu casa david master usted sólo se dedica al trading exclusivamente a esto no tengo ningún otro trabajo no tengo ninguna otra digamos empresa preocupación obligación que no tenga que ver con el trading a mí lo que me da de comer es el mercado y mi trabajo con el mercado obviamente todo todo suma petróleo débil a largo plazo pero ahora prácticamente parado el brent lo mismo que el w t y estoy bajista me gusta para ventas pero me voy a esperar hasta que no salga de esta zona estoy francamente neutral 45 73 y el 44 este es el brent el que se extrae en europa es un poquito más limpio y es un poquito más caro vale en el norte de europa estos son los petróleos de momento muy tranquilos muy relajados y sin mucha dirección esperando a que salga de ahí petróleo vamos a ver un momento los bonos el bono alemán el mundo que lo tenéis en tic mil también el euro punto que ahora está un poco tranquilo pero la verdad que tiene una tendencia alcista en realidad el bono alemán tiene tendencia alcista yo estoy muy tranquilo ahora me gusta para compras siempre que se mantenga por encima del 175 400 el bono alemán el euro bundes lo tenéis en tic mil hay que poner el asterisco también vale asterisco digo en la corchetes como se llame los intermediarios marcan tendencias franco depende de qué producto depende de qué mercado obviamente van a tener un coste en el precio va a tener un o sea va a tener un reflejo en el precio si tú eres un intermediario depende a veces te interesa que los precios bajen para poder vender tu producto otras veces tienes mucha demanda del producto y te interesa que suban es una pregunta que es tan subjetiva tan amplia que algunos lo van a hacer otros no si no hay clientes prefieren que el precio baje para que aumente la demanda si hay mucha demanda van a querer que el precio suba otras veces va a haber manipulación entre los intermediarios para inflar el precio es algo normal y lógico otras veces no es así sabor y saludos desde costa rica y gracias por sus buenas explicaciones muchas gracias un abrazo fuerte bueno una vez que hemos terminado con los metales y las materias primas que tenemos en tic mil porque a ver tampoco tenemos todas las materias primas luego te contesto brian del bitcoin si me da tiempo el oro desde luego yo ya estoy bajista para esta semana con vistas incluso a que llegue a tocar el fibo perdón el 1860 estoy incluso pensando en cerrar un trozo aquí hoy cerrar un trocito aquí de la venta que tengo aquí si es que puedo porque es como no me de prisa me va a sacar el take profit esto es como cuando te saca el stop loss que no espera al revés que no te da tiempo y te enfadas me ha hecho take profit vale hola ronald entonces puede ser un de cerrar un porcentaje aquí os enseño la verdad la idea no cerrar un porcentaje aquí en esta zona siendo consciente de que esto puede perfectamente hacer así cualquier momento y dejar correr un poquito hasta el mínimo tiene una expansión aquí de fibo que también es interesante hasta el 1885 1807 me gusta esa idea y voy a hacer eso voy a dejar aquí el take profit en 1890 pero voy a cobrar un trozo ahora cuando el precio toque mi take profit original que estaba en 1945 si llega a ir a el oro me avisáis vale puedo poner una alarma también he puesto una alerta para cuando llegue el precio ahí que me avise y cerrar la mitad de mi trade o un porcentaje en beneficio y sigo dejando correr a ver hasta dónde me lleva un riesgo mínimo un riesgo de arriesgado ya voy 4 vale no importa esto porque un trade no significa absolutamente nada y necesitamos funcionar en una serie de trades porque una operación la puede ganar y perder cualquiera entonces no es determinante un trade o no hay trades que son realmente especiales pero hay que ser disciplinado para mí hoy el dólar está fuerte voy a hacer un pequeño repaso las divisas rápidamente o si dólar tendencia alcista pero yo me voy a esperar a comprar en otro precio más favorable 0 72 puede ser una zona kiwi dólar yo no voy a tocar nada hoy como he dicho creo que estaba claro que él está claro que él el dólar está fuerte hoy euro dólar me gusta para compra pero no en esta zona tampoco quizás en la zona del 1 18 veremos hasta qué punto se pone el dólar fuerte mientras siga por debajo del 19 15 a mí no me gusta para comprar desde luego hoy o right siguiente euro yen y los pares de yen están mucho más tranquilos no se ha movido mucho euro yen y libra yen incluso se podría decir que están haciendo una especie de banderín la bandera parece bajista pero en realidad es una bandera porque tiene este impulso vale es un patrón de hecho que a mí me gusta me gusta bastante el de la bandera más o menos debería ser un poco más corta quizá pero es una bandera si lo rompe al alza es alcista ok y por qué porque no está cayendo no no estos euros y no cae por debajo del 1 2 5 7 5 o 7 60 que es lo interesante no está cayendo cambia la serie pero no cae no está muy oscuro ahora se me verá mejor vale libra dólar lo mismo me voy a esperar a tomar un descuento hoy no espero puede pasar cualquier cosa pero hoy el dólar lo veo fuertecillo entonces me gustaría comprar libra dólar sí pero quizás más abajo en el 1 31 31 20 tengo la expectativa de que pueda seguir cayendo vale libra yen tiene más fuerza están más lindo y me gusta para comprar todavía pues es una oportunidad de venta ronal ya lo he comentado antes mientras siga por debajo del 1 32 estoy bajista vale a corto plazo la tendencia sigue siendo alcista dólar canadiense está recuperando un poquito pero no cae mucho dólar yen sí que me gustaría tomar un descuento más arriba me gustaría bastante donde buena pregunta 106 es una resistencia muy fuerte la zona del 106 es una muy buena resistencia 106 00 me gustaría a lo mejor vender ahí el dólar yen vale nada no tiene ningún misterio el dólar acá diego esta tendencia bajista y apenas se está moviendo por lo tanto no me voy a preocupar mucho esto es el dólar acá como puedes observar en una hora no tiene apenas no está limpio estos dólares cada una hora no tiene nada tendencia bajista sí pero ni sube ni baja están los dos fuertes me voy a esperar aunque la tendencia es bajista por lo tanto a mí me gusta para venta un poco más chicos no hay mucha más cosa hoy yo voy a cerrar voy a ir cerrando un trocito aquí con vosotros en el directo porque pues para que veáis cómo hacerlo también si alguien no sabe cómo hacerlo así os lo enseño bien supongamos que tenéis una operación abierta que va en beneficio lleváis un buen beneficio ya un tiempo hora del día se ha movido y quieres cerrar cobrar un poco poner dinero en tu cuenta y a la vez reducir el riesgo no ir cobrando lo único que hay que hacer es seleccionar la operación y se puede hacer cuando si vas en negativo también y le damos a modificar o eliminar orden clic derecho en la operación modificar o eliminar orden vale y una vez que estamos aquí me sale la pantalla de ejecución de la orden que he seleccionado del oro y ahora le voy a dar a ejecución por mercado es decir quiero tomar una ejecución ahora cerrar o hacer algo ahora ejecución a mercado yo entrado con 0 15 vale centrado con 0 15 y voy a cerrar ahora probablemente un tercio solo 005 33% no una tercera parte de mi trade una tercera parte de mis beneficios una tercera parte de mis puntos voy a reducir una tercera parte el riesgo es lo que estoy haciendo claro carlos eso bueno eso es para ti porque tú usas los pivot points y crees que no va a llegar hoy al soporte 3 que está en el 39 yo tampoco creo no lo sé puede pasar cualquier cosa pero vamos para mí que va a ser otro mínimo hoy pero eso ya es mi expectativa mi creencia mi historia voy a cobrar un trozo para enseñaros esto y yo lo voy a dejar correr carlos tocayo hasta el 80 1900 hasta el 1890 creo que el 1900 puede caer pero gracias por avisarme de que está el pivot point support 3 en el 39 que no está tan lejos en tampoco está con la volatilidad que hay está 20 dólares y ahora selecciono aquí el trozo quiero cerrar un tercio o puedo cerrar un poquito menos un 20 por ciento un 25 por ciento como estoy convencido me gusta este 3 para venta voy a cerrar solo 003 de momento y lo que y ahora mismo lo único que hago es darle a cerrar aquí me confirma el ticket de la operación 273 tatatata que voy a vender perdón que cerrar la venta de 003 hago clic ahí voy a poner esto para que logra me estoy oyendo a mí mismo ahora ok y ya he cerrado ese trade viendo esta acción del precio tocayo carlos para mí esto es debilidad se desinfla se cansa pero se queda ahí para mí es una debilidad entonces no estamos tan lejos del 39 amigo está muy cerca yo ya he cerrado un trozo pongo dinero en la cuenta vale quería enseñaros que era el único trade y lo voy a dejar correr y esto es interesante que lo hagáis cuando cuando queréis dejar correr un trade pero queréis comprar una parte cuando tenéis una operación que no va muy bien y queréis cerrar un poco aunque vayáis en negativo para reducir el riesgo yo eso también lo hago a veces que el tren no va a mi favor y digo bueno voy a cerrar la mitad o voy a quitar un poquito de riesgo porque no está confirmando el mercado mi expectativa ok también se puede hacer así antes de que me haga stop loss cierro un trozo y reduzco el riesgo reduzco mi apuesta ahora tengo menos riesgo y ya tengo el digamos el beneficio ya prácticamente garantizado esto es como si yo o sea él no tengo riesgo porque porque si se da la vuelta y me hace stop loss el beneficio que acabo de sacar ahora es igual al stop loss es decir esto es como si estuviera en break-even ya este trade no tengo riesgo está plano por lo demás no hay muchos trades ya para mí hoy que sean interesantes y lo voy a dejar correr estos días los índices que no nos hemos mirado mucho en este momento que hablamos que también ayuda un poquito a ese dólar y ese euro bajista el s p 500 está haciendo un máximo histórico mientras hablamos en la zona del 3400 a puntito de romper esa zona y yo estoy alcista nuevo máximo histórico pero ojo este máximo histórico se está haciendo de una manera diferente se está haciendo muy lento como si no quisieran gastar dinero apenas como si no quisieran muy tímido muy despacito pero sigue haciendo máximo histórico entonces cuidado con vender índices americanos están muy fuertes sobre todo el nasdaq y el s p 500 europa yo la sigo viendo de capa caída en el tema de los índices bastante débil ahora está un poquito de paradita esto es el dax el índice europeo que más fuerza tiene desde mi punto de vista esto es reino unido que está neutral tirando débil sobre todo si cae el 6000 y tenemos el ibex 35 y demás sí creo que se entiende bien la pregunta carlos cómo se llama cuando pones un stop loss por encima de la ganancia se llama un stop profit tiene sentido no por ejemplo si yo bajo mi stop loss ahora vamos a ver en qué precio lo tengo para no equivocarme 1 998 supongamos que yo quiero bajar este stop loss aquí por debajo del precio de mi entrada sería un stop profit vale si el precio llega hasta ahí me va a sacar un stop loss pero en beneficio un stop profit es como se llama en realidad técnicamente tiene sentido un stop profit si lo pones en la entrada un poquito muy cerquita la entrada y en plan para pagar el spread pues sería un stop en break even o plano estarías plano si lo pones por debajo de la entrada si has vendido es un stop profit si lo haces en una compra lo mismo es un stop profit stop profit o un stop de beneficio vale me cierra el trade a la que va mi contra pero en beneficio ya all right chicos y chicas ha sido un verdadero placer estar aquí como siempre un día más suma y sigue dando intentando compartir y dar contenido de calidad y valor a los demás para que puedan aprender e intentar cultivar hoy las semillas plantar hoy las semillas que os van a dar a largo plazo luego unos frutos como esa frase que dije una vez hoy se sienta alguien en la sombra de un árbol que plantó hace muchos años hay que plantar el arbolito hay que regarlo hay que cuidarlo y hay que echarle esfuerzo energía tiempo ganas ilusión dinero pensamiento todo vale hay que hay que trabajarlo entonces espero que os haya gustado la clase de hoy invertir esfuerzo en sembrar hoy las semillas en plantar hoy las semillas que os van a dar el día de mañana unos frutos súper jugosos espero que os haya gustado mucho la clase os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos mis queridísimos traders nos vemos mañana con más contenido pero no mejor porque es imposible aquí con quien con la familia trader un servidor tito charly y por supuesto mi querido tic mil broker que patrocina estas sesiones seguimos mañana chicos un abrazo buen trading hasta mañana chau 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 Gracias.